Hola, muy buenas noches a todos. Estamos en Berlín y esto es una clase de español. Bienvenidos a todos. Vamos a saludar a Nor, que está en el chat. Bienvenida. Les recuerdo que para poder entrar a la clase es necesario que tengan un ticket, pueden comprar un ticket o pueden actualizar su cuenta a algún plan para tener clases ilimitadas, pueden tener una cuenta premium y así acceder a todas las clases que quieran cuando ustedes quieran sin ningún problema. La clase que vamos a tener a continuación es una clase de vocabulario donde vamos a aprender nuevas palabras y también vamos a ver que las vamos a sacar de una noticia, o sea, de un contexto real, para que ustedes puedan aprender a practicar con esta palabra que es sacada en un contexto del español. Voy a compartir pantalla con ustedes, ¿ok? Para que vayamos viendo, esta es nuestra primera palabra del día de hoy, a ver si ustedes saben lo que esto es. Ok, y podamos practicar. Ok, está, una foto sacada del periódico en donde tenemos nuestra primera palabra. Hola, mira, bienvenida. Hola, Pibi, de nuevo. Cristina está con nosotras. Cristina está con nosotros. Bienvenida, Cristina, nuevamente. Gracias. Ok. Bueno, mientras, a ver si se une más gente, chicas, me gustaría empezar con un juego, un poco, como ya son las 12 de la noche, tenemos permiso para hacer un pequeño juego. No sé si alguna vez ustedes han ido al doctor, al oftalmólogo, ok, al doctor de los ojos, y cuando uno va al doctor de los ojos, te hace leer letras. No sé si alguna vez les ha pasado que pone letras grandes y luego va poniendo letras pequeñitas, y uno tiene que estar como... Bueno, entonces vamos a hacer un juego muy cortito, por si se quiere unir más gente. Entonces, bueno, vamos a esperar a Ole. Hola, Ole, bienvenido. Ok, perfecto. Entonces, Ole, estaba contando de cuando vamos al doctor, al doctor de los ojos, al oftalmólogo. No, no, porque vamos a hacer un juego, y el juego es como cuando uno va al oftalmólogo, y te hace ver letras grandes, pero letras pequeñitas también. Uno tiene que poder leer lo que dice. Vamos a hacer un juego, antes de empezar la clase, que es una clase de vocabulario, pues también tiene que ver con vocabulario, pero para entrar en calentamiento. Entonces, chicos, les voy a compartir pantalla. Vamos a empezar por letras grandes, pero estas letras se van a ir achicando, ok, y ustedes tienen que adivinar, pero, ¿cuál es el juego? Que las letras están desordenadas, ok. La primera página son solo animales en español, ok. Ustedes tienen que tratar de encontrar animales en español, pero las letras están desordenadas, ok. Así que el primero que lo encuentre me dice, lo encontré, ok. Es una competición, puede ganar Cristina, Mira o Ole, ok. Ganará el mejor. Voy a compartir pantalla, entonces, para empezar la competencia de este día miércoles. Entonces, recuerden que son animales en español, ok. Para que, esa es la pista que les voy a dar. Ok. Entonces, partimos, chicos. Elefante. ¡Excelente! Muy, muy bien. Cristina, ¿la puedes escribir en el chat también? Oh, en el chat. Elefante. ¡Excelente! Ok. Esa es la palabra, chicos, todos pueden ver, es elefante. Está desordenada, pero ahí dice elefante. Muy, muy bien. Vamos con la siguiente palabra, ok. Voy a anotar un punto para Cristina, que esto es competencia. Cristina, los demás, cero. Siguiente palabra, ok. Seguimos con animales. Leopardo. Leopardo. ¡Excelente! Mira, ¿la puedes escribir, por favor? Sí, sí. ¡Qué rápidas son! ¡Sí! ¡Excelente! Mira, punto para mira. Leopardo. Ok. Muy, muy bien. Vamos con nuestro siguiente animal. Las letras se van poniendo más pequeñas. ¡Chimpachi! ¡Muy bien! ¡Ole! ¡Qué guau! 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 Ole, ¿puedes escribirla? Sí, sí, yo puedo. Ok, vamos. Te esperamos para corregir escritura también. Una. Oh, escribirlo. Oh, en el chat. En el chat. Sí, perfecto. Oh, no. No, tranquilo. Lo escribo yo. Ok. Ok. Yo puedo. ¡Chimpancé! ¡Chimpancé! ¿Qué guau! ¡Hasta la próxima! ¿Qué guau! ¡Qué guau! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Es como esto! ¡Wow, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, lo siento! No te preocupes, Ole, está excelente. Se escribe como lo escribí yo, chimpancé. Ok. Muy, muy bien. Vamos con la siguiente palabra. Siguen siendo animales, chicos. Aquí va. ¡Canguro! Muy bien, mira. ¡Canguro! Excelente. Punto para Mira. Mira, ¿puedes escribirlo, por favor? ¿Qué es un canguro? ¡Canguro! 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 ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, sí. Mira, ¿puedes escribir la palabra? Muy bien. Excelente. ¡Canguro! ¿Ok? Muy, muy bien. Vamos con el siguiente animal. La letra se achita. ¿Gota? ¡Migro! ¡Gota! 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 No. No. ¡Animal! ¡No! ¿Qué dijiste, Cristina? Cristina, es que no te escuché. No. No sé. ¡Gato! ¡Gato! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Dije! ¡Dije! ¡Gota! ¡Yo dije eso! Pero eso no es un animal. ¡Gato! No, Ole, no me hagas trampa. Tú no dijiste gato. ¡Oh! Dijiste gota. Sí, sí, está bien. Lo siento. Es muy cerca. ¡Muy cerca! Muy cerca. Muy cerca. Muy cerca. Muy, muy cerca. ¿Ok? Muy, muy bien. Entonces, les digo cómo vamos. Mira, tres puntos. Cristina, un punto. Ole, un punto. ¡Oh! ¡Yeah! Ok, nos vamos a pasar a la siguiente categoría que es comida. ¿Ok? Vamos a, la siguiente categoría es comida. Son cosas que se pueden comer. ¿Ok? Entonces, les voy a poner en la pantalla jirafa. Cédric pone jirafa. Muy bien en el chat. Vamos con las siguientes, chicos, entonces. Recuerden, comida. Aquí va. Chocolate. Chocolate. Excelente. Lo siento. Punto para Cristina. Cristina, lo puedes decir. ¡A tiempo, yo tengo! Sí. Muy bien. Chocolate. Excelente. Siguiente palabra de alimento. Salmón. Sí. Muy bien. Muy bien. Mira, punto para Mira. Mira, lo puedes escribir, por favor. Ajá. Muy, muy bien. Vamos con la siguiente palabra, chicos. Aquí va. ¿Ensalada? Excelente, Cristina. Oh, my God. Muy bien. Tomás. Cristina, muy bien. Lo escribiste muy bien también, ¿ok? Ensalada. Muy, muy bien. Siguiente palabra. ¡Ole! Esta es para ti. ¿Patatas? Muy bien. Sí, muy bien, Cristina. Muy bien. Ok. Patatas. Muy, muy bien. Y la última palabra, chicos. La, la, paella. Paella. Excelente. Sí, paella. Excelente. ¿Lo puedes escribir? Sí, sí. Perfecto. Y tenemos una ganadora. ¿Qué es paella? ¿Qué es paella? Paella es la comida típica española, que es un arroz amarillo que se hace gigante. Te lo muestro, Ole. Te lo muestro, espérame. Sí. Con pollo, con mariscos, con arroz. Es muy, muy famoso. Espérame un segundo. Sí, sí. Ahí. Muy típica. Un segundito y te la muestro. Mira, Ole, acá va. Guau, me dio hambre. Aquí está, Ole. Oh, sí. Ok, eso es a ella. Ok, gracias. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Pero muy bien, chicos. Lo hicieron súper bien. Estoy muy orgullosa de ustedes. Porque es difícil, ¿ok? Quiero decirle, Ole, no te sientas mal porque adivinaste una. Y ya está súper bien. Hiciste una. Muy bien. No hay problema. Soy un hombre. Hombre es... Muy, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, chicos, vamos a empezar la clase. Este era un juego preliminar para calentar motores. Nuestra súper clase de vocabulario, que es muy bonita porque les traje que es lo importante, que cuando vemos las palabras, ¿ok? Podamos ocuparlas o podamos entender cómo se ocupan en español, ¿verdad? Porque muchas veces aprendemos una palabra nueva, pero no sabemos cómo ocuparla. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es aprender una palabra nueva y ver el trocito de dónde fue sacada esta palabra, ¿ok? Cómo se utiliza en español. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes y vamos con la primera palabra y ustedes me dicen si saben lo que es. ¿Ok? Esta es nuestra primera foto de hoy. Mira, vamos a partir con la ganadora del concurso. ¿Tú sabes lo que hay en la foto? ¿Qué es esto? ¿Esto es algo que te lleva a una montaña? Excelente. Mira, excelente. Eso es. Este es el coso, el coso porque no te quiero decir el nombre, que es el aparato, lo que te va a llevar de un lugar a otro, ¿viste? Que arriba tiene como unos cables y generalmente te lleva a una montaña. ¿Alguno de ustedes sabe el nombre de esto? ¿El nombre? ¿Nombre en español? Sí. ¿Gondola? No. Ok. Tranvía, tranvía. No. Estos chicos son teleférico, ¿ok? Se los voy a escribir. Ok. Y se dice aquí en la foto, teleférico, sí. Ajá. ¿Se puede decir gondola también? No. No, ok. No, gondola es para el agua. Por ejemplo, en Venecia, te llevan en una gondola y te cantan. No, no, no. En inglés se puede decir gondola, las cosas que están en los resortes de esquiar que lleva encima de la montaña. Ah, perfecto. No, en este caso es teleférico, Cristina. Esta palabra es teleférico. Ok. Y la oración del diario dice, unas personas se transportan en un teleférico en la ciudad de Durango, México. ¿Ok? La traducción es cable car. Cable car. Se debe pronunciar en verdad. Cable car se escribe, pero... ¿Ok? Esa es la traducción. ¿Ok? La pueden ver en inglés. Es, ¿cómo pronuncian eso? Cable car? Cable car. Cable car. Ok. Teleférico. Ok. En este caso la foto fue sacada de un diario de México y pueden ustedes ver lo que yo les dije. Unas personas se transportan en un teleférico en la ciudad de Durango, México. ¿Ok? ¿Se entiende esa frase o hay alguna duda con esa frase? No, está bien. Un teleférico se usa para llevar las personas que les gusta esquiar, los lleva a una montaña. En este caso no es esquiar. Estas personas seguramente lo tienen que hacer porque a lo mejor van a trabajar o van de visita. ¿Ok? Aquí no hay nieve. Es la palabra la misma. Este no es, no sé, ¿cómo se llamaría? Nunca me he subido en uno de esos. No sé cómo, entiendo. Entiendo lo que me preguntas, Cristina, pero no sé cómo se llaman. Telecilla. Telecilla. Para esquiar. Telecilla. No sé cómo se dice en español, ole, no conozco esa palabra, pero porque nunca la he visto. La tengo que buscar. ¿Ok? Pero no la conozco. Pero esto es un teleférico. ¿Puedes repetir esta palabra? Ole, teleférico. Teles, oh. Teleférico. 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 Ok, vamos otra vez, vamos con la pronunciación, ¿ok? Si aprendemos una palabra nueva, la vamos a aprender a pronunciar. Di, te, te, le, le, fe, fe, di, di, co, telefí, te, co. Ok, otra vez, teleférico. Teleférico. Excelente. Cristina, tú. Teleférico. Excelente. Mira, ¿me das una oración con esta palabra? A veces es muy afordable. Teleférico es un tipo de transporte muy popular en las áreas montañosas. Excelente. Muy, muy bien. Ole, ¿me das un ejemplo? ¿No? Vez en cuando personas que les gusta esquiar usan este teleférico. Ok. No se llama teleférico para esquiar. No sé cómo se llama en español, ¿ok? Oh, sí. A ver, lo voy a buscar porque para que no... Yo no conozco lo que tú me preguntas, pero no creo que se llame teleférico. Ok. Para ir a las montañas, para ir a la vista muy grande, necesitas usar un teleférico. Muy bien. Estoy buscando la otra palabra, que no sé cómo se dice en español. Ok. Aquí hay alguien que pregunta lo mismo. Sí, puede ser telecilla. ¿Telecilla? Sí, telecilla para esquiar. Hay dos personas en el... Telecilla para esquiar. Sí, ok. Teleférico no es en la telecilla. Oh, sí. Ok, bueno. Telecilla es para esquiar. Muy, muy bien. Eso dice Wikipedia. Y teleférico es lo que nos va a llevar de un lugar a otro en una zona montañosa. Ok, gracias. Muy bien. Cristina, tu turno con teleférico. El teleférico me transportó a otra parte de la ciudad. Excelente. Muy, muy bien. Entonces ya pueden ocupar teleférico. Vamos con la siguiente palabra, entonces. Ole, esta es para ti. A ver si sabes cómo se llama. Voy a compartir pantalla. Ok, bueno. Si no sabes, no pasa nada. Es para aprender. Lava nedria. Bueno, esa es una buena palabra. Ahora podría ser, pero la foto en realidad se refiere a este pedazo de cordel que está colgando acá. ¿Tú sabes cómo se llamaría en ese caso? Tendedero. Muy bien, pero en el turno de gole, tramposa aún. Aparece en la pantalla. Es una trampa y aparece hasta allí. Tendedero. ¿Y cómo lo alcanzan a leer si está tan pequeño? Porque mi visión es muy buena. ¡Guau! Es buena. Mí también. Tengo 59 años, pero puedo ver. Tendedero. ¡Ah! Tiene que hacer una trampa para nosotros. Pero no hagan trampa. ¡Guau! ¡Qué horrible! Tendedero. Ok, en realidad sí. En algunos países se llama el cordel de ropa, ¿ok? Y en otros se llama tendedero, ¿ok? Vamos a ver en dónde está la, esta noticia de dónde fue sacada, ¿ok? Dice, con el propósito de apoyar a las personas que resultaron damnificadas por las inundaciones en la ciudad de Piedras Negras, la Secretaría de la Juventud y el Congreso del Estado montaron el tendedero más grande de Coahuila. Es un acopio de ropa. Hay un tendedero lineal, ¿ok? Se refiere a este, que representa como el patio de nuestra casa, donde se lava y donde está esa ropa que usamos todos los días, para donarla a nuestros hermanos de Piedras Negras, comentó Willy Baldo Sánchez Gutiérrez, responsable de comunicación social de la Secretaría de la Juventud México, ¿ok? Entonces, esta foto es como una forma de mostrar un poco como artísticamente, ¿ok? Están apoyando a las personas que están pasando por daño en la Ciudad de México y toda esta ropa que acaban de colgar acá, la van a donar, ¿ok? A la gente que no tiene, ¿ok? Y la traducción en inglés, ¿ok? Sería 12 lines. ¿Ok? Ahí está en inglés. Y es tendedero. Tendero. Tendero. Muy, muy bien. Ollen, ¿me podrías dar un ejemplo con esta palabra? Sí. En esta, yo veo muchas ropa en la tendedora. Es tendedero. Tendedero, lo siento. No estoy pensando hoy. Ole, está perfecto. No te preocupes, ¿ok? No te preocupes. Aunque ustedes sientan, ¿ok? Esto es normal. Yo se los quiero decir porque a mí me pasa cuando trato de hacerlo en inglés. Es normal, pero tu cerebro está igual entendiendo, ¿ok? Aunque digas, yo te voy a corregir porque pues no me puedo hacer la tonta, ¿no? Que es mío, para eso trabajo, para ayudarlos a hablar mejor. Pero no se preocupen, ¿ok? No se preocupen. Es normal decir tendedera, tendedero. Yo tampoco puedo pronunciar closed line. Perfecto. O sea, mira, pronúnciamelo. Ole, pronúnciame tú closed line. En inglés, closed line, tendedora. Tendedora. Closed line, tendedero. Tendedero. Es masculino. Es masculino. Tendedero. Tendedero. Ok. Otra vez, Ole, vamos a pronunciar tendedero. Tendedero. Súper bonito, ¿ok? Esa es la clase perfecta. Cristina, tendedero. Tendedero. Mira. Tendedero. Súper bien. Súper, súper bien. Ahora sí, Ole, dame un ejemplo, un ejemplo cortito. Por ejemplo, el tendedero es bonito. Sí. Ok. No, sea simple. El tendedero está en México. Sí. Deme un ejemplo cortito, ok, el que tú quieras. Sí. Sí. Hay muchos tendederos en la Ciudad de México. Cristina. Colga la ropa en el tendedero. Muy bien. Mira. Oh, está cierto. Cuando era joven, mi mamá y yo usábamos el tendedero para colgar la ropa, la ropa, la ropa limpia. Mojada. La ropa mojada y limpia. Ok, muy bien. Sí. Vamos con la siguiente palabra, para que no me hagan trampa las mujeres, se las voy a esconder. Ok, Cristina, tú que adivinaste la siguiente vez, esta es para ti. A ver si te llegan los ojitos a leer. Ok. Entonces, chicos, en esta foto podemos ver que hay muchos edificios, ok, pero el protagonista de la foto es este edificio, ok, el del medio, que tiene una cualidad particular. ¿Qué le ves tú, Cristina? ¿Puedo ver la palabra? Es torcido. Torcido. Sí, es torcido, pero ¿cómo la ven? Yo no la veo, no entiendo cómo la pueden. Veo la explicación debajo de la foto. Ok, perfecto, pero es que yo entonces creo que necesito lentes, porque yo no la logro ver, pero muy muy bien, ok, esta palabra entonces se refiere, ok, a este edificio, ok, o esta torre también, porque es una torre, un edificio que está torcida, ok, esa es la particularidad que tiene. Y les voy a leer el texto, ok, en inglés es twisted, o ¿cómo se pronuncia? ¿Usted es corríjame? Twisted. 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 Ok, muchas gracias, porque así aprendo. Twisted. Ok, esa es la traducción literal. Y dice, vista general de la torre Cayán C, la torre torcida más alta del mundo, que se eleva en la Marina de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Tardó ocho años en ser construida, tiene ochenta pisos y trescientos diez metros de altura, y tiene un giro de noventa grados desde el piso hasta el techo. Ok, esto es en Emiratos Árabes. ¿Qué te parece, Cristina? Muy bonito, es un edificio muy interesante y, sí. Muy bien, si hay alguna vez de las que estoy leyendo la explicación que no entiendan, me dicen y puedo repetir, o les puedo explicar, ok. Exactamente, dime, mira. Y se dice, y tiene un giro de noventa grados. Sí, significa que esto, donde empieza a girar, puedes ver, desde que parte, mira, te voy a mostrar con el cursor, mira, si la vemos más grande. Ok, se refiere es que desde acá empieza a girar en noventa grados, ta, 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 y ya después no podemos ver el final hasta acá, porque está atrás. Ok, a eso se refiere. Ah. Ok. Ok, ¿qué hace ese giro? Ok, entonces esta torre, pues es muy muy cara, imagínense, se demoró 8 años en ser construida y lo que dicen es que lo más difícil fue construir la red de ascensores, ok. Ok, para las personas que son arquitectos, generalmente dicen que lo más difícil es cómo poder manejar los ascensores en edificios como estos, más que la construcción en sí. Ok. Muy bien. Es una propiedad, es una propiedad, pienso yo leía en una revista, pienso que es la propiedad de un rico. Ajá, exactamente, mira, es un rico que quería una torre torcida. Sí, y así, ¿por qué tiene esto? Es un edificio muy bonito, pero vivir, no sé, con su familia, no sé, no, exacto. Muy bien. Cristina, ¿puedes repetir la palabra torcida? Torcida. Excelente. Mira. Torcida. Muy bien. Ole. Torcida. Excelente. Cristina, dame un ejemplo. El tenderero está torcido. Excelente. Mira. Una vez, me torcí, me torcí la muñeca. Excelente. Ole. Sí. Sí. Para quitar la agua de la esponja, necesita torcirlo. Torcir es un verbo. Sí. Torcir, torcirlo. Sí, torcerla. La, sí, la. Muy, muy bien. En general, Ole, nosotros jamás ocuparíamos torcerla con una esponja, pero está perfecta tu frase, ¿ok? Está perfecta, quiero que sepas que está bien. Es el acto de hacer así, ¿ok? Ya, tú, torcer. Pero en general, esto, para cuando es utensilios de cocina, se dice estrujar, que es otra palabra, ¿ok? Oh, sí. Porque hace ese movimiento para botarle el agua. Entonces, sí, estás torciéndolo, es verdad, está perfecto. Pero en español diríamos estrujar, ¿ok? Ok. Entonces, la cuerda está torcida. Cuerda. 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 Sí, ok, bueno. Son palabras diferentes en inglés también. Ok, muy bien. Pero se puede, o sea, si quisiera yo explicarle a alguien cómo estrujar, tendría que decirle, toma la esponja con las dos manos, ahora, tuércela, ¿ok? En ese caso, o haz un movimiento de torcer, está bien, ¿ok? O sea, la oración de ole está bien. Solo que en el español normal decimos estrujar. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Vamos con la siguiente palabra. Ya me hacen trampa, pero vamos a ver si... Si... Si puedo... Vamos a ver si adivinan la obra. Espérenme. Ok. Mira, para ti. Ok. ¿Qué es esto? Hay animales aquí. Puedo ver la palabra. ¿Puedes ver la palabra? Sí. No, ¿dónde la ves? En el mano izquierda. Del lado izquierda. No puedo creer que la puedas ver. Yo no la veo. Yo ya no la veo. ¿Qué palabra era? Equino. ¿Equino? Sí. Equino. Muy, muy bien. Pero, ¿dónde la ven? No la veo. Ah, claro. Ahí. Ya no puedo con ustedes. No puedo. No puedo. Vamos a mostrarles la palabra. Equino, ¿ok? Equino es lo mismo que horse. O sea, es lo mismo que caballo. Pero es como la palabra más... ¿Cómo podríamos decir? ¿Pequeños caballos? No, no. Sino como cuando te refieres a la categoría, al tipo de animales. Tú dices, sí, es un equino. Y te refieres que es caballo. Es como la palabra más formal. A eso me refería. ¿Ok? ¿Ok? Y se lee equino, Cristina. Equino. Muy bien. Mira, ¿puedes repetir esa palabra? Equino. Ok. Muy, muy bien. Y... Ole, ¿tú también? Equino. Ok. Ok, súper bien. Ok. Aquí hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y les voy a explicar por qué, ¿ok? Voy a leerles la explicación. Dice, Unos 300 yeguerizos han sacado alrededor de 1.100 equinos semisalvajes de su hábitat natural. Las marismas de Doñana para conducirlos hasta al monte, dando cumplimiento a la tradicional saca de las yeguas que alcanza su 509 edición. España. ¿Ok? Esto es en España entonces. Y al decir yeguas significa que son caballos en femenino. ¿Ok? En español no existe la palabra caballa, entonces se dice yegua, ¿ok? Que es un caballo, mujer. ¡Qué cosas! Y no son domésticos, se dice que son, que son semisalvajes. Ajá, exactamente. Son domésticos. Entonces, cuando tú dices equino, mira, puede ser masculino o femenino, ¿ok? Hay de los dos. Son caballos en general. Pero si dices yegua, te estás refiriendo a una hembra, ¿ok? Sexo femenino. ¿Equino puede ser un adjetivo? No. No. ¿Hay un formán adjetivo? No. No, ok. No, porque es muy sustantivo. Es como decir caballo, Cristina. Sí, ok. ¿Me podrías dar un ejemplo, Mira? Ah, nunca, nunca he encontrado la palabra, nunca he encontrado una otra palabra. Ah, ¿de caballo? No. Ok, puede decirnos, no conocía, no conocía la palabra equino. Ah, equinos, equinos son caballos salvajes, semisalvajes. Caballos, caballos, son caballos semisalvajes. Ok. ¿Olé? Cerca de mi casa hay un equinos. ¿Hay equinos o hay un equino? Ok, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Cristina? Me gusta ver carreras de equinos en la casino cerca de mi casa. Muy bien. Muy, muy bien. Ok. Vamos con la siguiente palabra que ya sé que Cristina la puede ver, pero traten de no verla. Traten de ver la foto y saber si pueden adivinar, ok. Bueno, igual se las voy a decir que no pasa nada, pero es por si la conocen. Una pared de... Ok, eso es un buen acercamiento, ok. Una pared. Mira, ¿tú qué piensas? Ah, bueno, yo vi la palabra. Ya viste la palabra. ¿Y olé? ¿Tú qué piensas? ¿Qué es? Ladrillos. Una pared de ladrillos. Ok, muy bien. Sí, es como un lugar un poco salvaje, podemos ver. Y en realidad se llaman ruinas, ok. Ruinas, ok. Estas son ruinas, ok. En la foto lo que estamos viendo son ruinas, exactamente. Entonces vamos a ver por qué esta palabra o de dónde viene, ok. Entonces en inglés pues sería ruins, ¿no? Que es casi lo mismo. ¿Cómo se pronuncia? Ruinas. Ruins. Oh, sí. Ruins. Ruins. ¿Vamos? Ruinas, muy bien. Ruinas. ¿Otra vez? Ruinas. Ok, mira. Ruinas. Muy bien, ¿olé? Ruinas. No, no, ole, es una U y una I, ¿ok? Ahí está la dificultad. Te la escribí en el chat por si acaso, es ru-i-naz. I-i-naz. Ru-i-naz. Perfecto, ok. Ru-i-naz. Muy bien. Ok, entonces dice, escuchen. Durante siglos, los restos de una antigua ciudad de la civilización maya permanecieron ocultos bajo la selva en un territorio donde hoy yace la reserva de la biosfera de Calakmul, Campeche, al sureste de México. Hace unos días, los restos de esa antigua ciudad fueron descubiertos por el equipo del arqueólogo Iván Sprachk. En esta imagen se aprecia a Sprachk explorando las ruinas. Ok. Entonces, ¿se entiende, chicos, qué ruinas son todas estas cosas que quedan, que son muy antiguas, que fueron construcciones donde vivieron en algún minuto alguna civilización, alguna sociedad, alguna comunidad, que en este caso dice que es maya? Ok. ¿Se entiende eso? Sí. Ok, muy, muy bien. Entonces, Ole, ¿me puedes dar un ejemplo con ruinas? Sí. Cuando nosotros estábamos en Guatemala, veíamos muchas ruinas de las mayas. Muy, muy bien. Cuando estábamos en Guatemala, veíamos muchas ruinas de los mayas. Muy, muy bien. Ok. Estás hablando en pasado imperfecto. Excelente. Cristina, tu turno. He visto las ruinas aztecas cerca de la Ciudad de México. Excelente. Un día quiero explorar las ruinas de las antiguas civilizaciones como mayas, incas y aztecas. Muy bien. Ok. Muy, muy bien. Chicos, lo están haciendo muy, muy bien. Vamos entonces con la siguiente palabra, que, pues bueno, nada, porque ya sé que la van a ver, pero traten de pensar qué es lo que puede mostrarles la imagen. Ok. Aquí voy. Espérenme un segundo. La voy a grabar. ¿Qué significa yace? Why? No, why. ¿Cómo mira? Yace. Yace. ¿Qué significa? En este texto previo se dice ya sé como Y, A, C, C. Espérame, te lo vuelvo a poner. ¿En dónde? ¿En el de las ruinas me estás diciendo? Sí. Sí, sí. Ah, ya sé. No ya sé. Ya sé. Es una sola palabra. Quiere decir que está ahí, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir ya sé muerta en el bosque. como que se quedó muerta, se quedó ahí, entonces las ruinas se quedaron ahí, yacen ahí, están ahí, ok, no se van a mover, es como si se hubieran muerto en ese lugar. Eso se está refiriendo, buena pregunta, mira. Vamos con la siguiente, ok. Aquí está. Ok. Chicos? Sí. Ok. Así que... Es una vista panorámica. Ok, muy bien. Entonces la palabra es panorámico, o sea que sería panorámico. ¿Cómo se pronuncia en inglés? Panorámico o panorámico? Panorámico es un adjetivo, no es un sustantivo. Ajá, en este caso sí. Ok, miren, voy a leerles lo que dice. Dice, la primera dama estadounidense, Michelle Obama, segunda a la derecha en la imagen, allá, que no se ve, difundida por la oficina de prensa del gobierno alemán, acompañada por sus hijas, Malia y Sasha, así como la mediohermana del presidente Barack Obama. A Obama visitaron el museo panorámico, ok, museo panorámico, así sí panometer de Berlín, Alemania, que muestra desde una plataforma redonda de 18 metros de alto, cómo era la ciudad en los años de la Guerra Fría. Ok, entonces esto está en Alemania, ok, mostrando cómo era la Guerra Fría, y la traducción es, como dijo Cristina, panorámico. Panorámico, ok, vista panorámica. Ok, ¿puedes pronunciar esta palabra, Cristina? Panorámico. Sí, yo escribí cualquier cosa, escribí panománico, Dios mío, la hora, la hora, cualquier cosa, por favor. No sigan mi español, que hasta ahora está muy mal, panorámico, voy a escribirlo bien. Ok, ahí. Espero que esto sea un adverbio, no, un adjetivo. Sí, ok, panorámico, ok, es como que tú dijeras, estoy viendo una, sí, yo puedo decir, por ejemplo, una vista bella, una vista linda, una vista grande, es como grande, pero en este caso no es grande, ni, es como amplia, ok, se refiere que haces así. Entonces, todo esto es panorámico, es como una vista amplia, te vas a dar cuenta que a veces las máquinas de foto pueden, tienen como una opción de sacar una vista panorámica, que es como si fuera un poco más redonda, como que tú tienes una percepción así de la foto. Entonces, Cristina, vamos con pronunciación, panorámico. Panorámico. Muy bien, mira. Panorámico. Muy bien, olé. Panorámico. Excelente. Cristina, dame un ejemplo. Puede ser panorámico, en este caso es masculino porque es un museo, un museo panorámico, pero generalmente se ocupa en vista panorámica, ok, me lo pueden ocupar en vista panorámica. Quería ver una vista panorámica del Grand Canyon. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, mira. Desde un edificio cerca, desde un edificio de mi vecindad hay una vista panorámica a la ciudad de Tampa. No puedo oírla. No puedo oírla. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Cuando escribo su silencia. Ok, dije muy, muy bien. Olé, tu turno. Sí, vamos a tomar un teleférico para ir a una vista con una vista panorámica. Vista panorámica, porque vista es femenino, olé. Oh, sí, sí, está bien, sí. Esa frase, esa frase está perfecta. Ay, esperen, que esto se me prende solo. Ok, es un video. Se me prende solo, disculpen. Es excelente porque en verdad cuando vas en el teleférico eso es lo que tiene. Es un excelente ejemplo. De hecho, creo que uno ocupa vista panorámica para hablar en un teleférico. Entonces, está muy bien aplicado. Ok, olé, excelentemente aplicado. Ok, muy bien. Chicos, ¿tienen alguna duda con esto que hemos visto hoy? ¿Les ha gustado? ¿Cómo se han sentido? Aprendimos nuevas palabras. Como te alegro. Y lo bueno es que las puedan practicar. Ok, y lo bueno es que cuando hacen oraciones, están ocupando los verbos, están practicando español, están practicando pronunciación y están conociendo cómo aplicar nuevas palabras. Ok, por eso es importante. Y también están viendo. Entonces, es muy importante. Me gustaría, podríamos terminar la clase aquí, pero si quieren, tengo un video, está en alemán, o sea que vamos, de español no tiene nada. Pero es la vista panorámica, para que la puedan ver ustedes, ok. Vamos a ver la vista panorámica del museo en Alemania. Por favor. Entonces, si quieren, por favor, entren a la aplicación de YouTube. Este es como un regalito, que nos quedan dos minutos de clase. Y voy a poner el video. Aunque el que lo va a entender, mira, porque obviamente los demás no hablamos. Ok, esperemos un segundo. No, esperen, esperen. Ese ruido no es... Ok, no entiendo nada. Pero es para que lo puedan ver. Ok. Aquí va, chicos. Son dos minutos antes de que acabe la clase. Y... Pues ya tenemos. Y 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 ya tenemos. Gracias. 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 Adiós.